Es que la voy a poner en la tele pues para le quedar a mi coñado. No, pero ya mañana. No pues, ahora porque vayas a mi coñado. ¿Sabe por qué sale mal doña Rosa contigo? Te lo voy a decir a ti. ¿Por qué? En tu cara. Ya hace tiempo que te callaste. No, 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 no. Por eso doña Rosa sale mal contigo. ¿Por qué? Porque eres cerco y... ¿Quién es? Algo, algo, algo que no viene a caso. Lo que tú no sabes es que yo tengo que limpiar y poner una televisión en la pared así. Es una sorpresa. Esa no la sabe tu mamá, eh. Por eso quería poner la de esta y limpiar la rima con eso que daba. Porque como yo me vendió el camper en 500 y lo vendí en 300. ¿Cuántos paredes que me dieron? Me perdí. Entonces quiero ver qué puedo agarrar por ahí para manejarme. A ver si me lo va a baratón. No, pues yo te conozco. A ver si se tenga algo de ella y pido. No, yo me imagino. O 8 del día. Si es mi hermana, ¿cómo la voy a robar? Pero... El problema está aquí. Él viene mañana. Y si llega y no limpie. Y el camper me lo dio barato. ¿En qué problema voy a meter? Sí. ¿Y por qué viene hasta ahora? Si había días atrás que venía. Pues venía. Andaba muy ocupado. Eso sí. Andaba trabajando. Tampoco el tiempo que te metes de huevo detrás de... Pero se acabó de llevar el camper apenas. A ver dentro del pase hombre. Por hace 3, 4 días estoy trabajando. Y esta... Ya te digo la señorita que hasta mañana. Perdón, ¿quién? ¿La señorita? Disculpe, se va fácil. ¡Ah! ¡Carmelita! Disculpe. Es un honor, ¿verdad, Carmelita? No. ¿Esa manerasa? No, pero es señorita. No deja de ser. No, pero... Mira. Te voy a echar con esto en el pie. No, güey. Y ahorita me toca la lima a ver. Cállate, cállate. Cállate. Oye, ya te digo ya que mañana... Ya me dijeron que has venido conmigo porque... ¿Has perdido ya también solo? Sí, qué... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! Mira. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que... La mujer de 70 a 35? Ah, de 70 a 35. Digo... No, todavía no tengo 35, cabrita. Te espero y ya luego... Pero también se me hizo la niña para mí. ¿En 30 y 34? Por eso usted dice que... ¿Le falta un año? Sí, pero yo... Es una niña para mí toda mía. Sí. ¡Ay! Sí. ¿Tú vas a las mujeres? ¿Qué te ganas? Eh... Para ti por las... No te ganas. No te ganas. Pollo. ¿Qué decirme? Estoy bravo. No, y si mañana... Y si mañana... Este... Eh... Eh... No, cabo, ¿qué? Mañana nos hablamos. Bien. ¡Voy, carmenita! Mira pues, pues... Ya, pues... Me voy. Pues no me dejaron echar... Ya, pollo. No, vací tanto a la señorita, por favor. Es que este momento yo lo tenía nunca. Sí. Ya, mañana... Cierra el canalita, ya deja que... Seguir platicando con estos... Ya lo platicamos. Nos vemos. Chao, bebé. ¡Ay! Así eres para trabajar, todo lo... Hay que... Hay que suplicar. ¡Santi! Quédate así para que te tomen una carita, amiga. A que no sabes el cuerpo, ¿verdad? No. No, no le gusta salir. El cuerpo no. Así la fue. Para que no hay que estar platicando. ¡Canta una canción, cabrera! ¡Una canción! ¡Una canción! Chántale la canción. ¡Vente! Una canción. Nyota, nota la foto. &yota, nota mi nombre. Fuyu a los agotando aquí. ¿Por qué? Carmelita... Carmelita... Un pedacito de canción y no te grabo a ti. A ver. No, a él... Ayúden un pedacito. No, la que estaba... Cantando allá. No, allá No, no, otra, otra de las que venía cantando No me importa que la lluvia que haya que me esté mojando yo te esperaré Ah, bueno, otra de los muertos tiene que decir que el dog no es una sociedad Me está usando la canción de Echelphunia Oye, aquí yo te estaré mirando Oye con lo que vas a cantar caballo Cuando vayas que pase, cuando vayas que pase este guiño uuuu mira que chula caballo voy a llevar la herramienta no que no van a trabajar mi cuello que no vamos a la chingada oye pues apenas la estan convenciendo y tu con esa ocasión como voy a hacer este cuando se lo llevan a echar a mi porque me van a trabajar mira que no sabe que ve tu carita ay que ve tu pura carita el cuerpo no como de una carita que ve tu pura carita ya ves me alegraches en mi vida uuuu en mi vida papá no le compre 20 pesos ay 20 pesos yo pensé que ibas a venir a buscar la carmelita no a comprar ropa no te falle patrón si ya le dejé 5 de a 100 se le hace mucho aca quedan unos mil clientes de 1000 vay carmelita por dejarte sacar tu carita bye oye pues ya nos vamos caballo no se puede salir una espina una espina nota que la mareas el cinturon de ¡Aquí está papi! ¡Los vemos, mija! Les decías muchas parritas, pero están bien calientes. Apoyo, déjete que te hiciste una cerveza. No lo voy a dejar, no lo voy a dejar. A mí la verdad es que te falta, no hay huevo que te va a pasar. Pero son de granja. De cuilotillas. No le importa que sean de cuilotillas. Más que tuvieran 100 puestas. Hoy si me vas a ayudar, por trabajar. ¿Tú por eso quieres que no trabaje? No, no, no. Ya hablamos de blasfemia. Sabes que de aquí para adelante, esto es para empotrar una televisión, pero de aquí para adelante le voy a cargar la mano. Es más me voy a poner la televisión ya. Para darle unos garotados al caballo, como no entiendan. Yo me quiero pasarte. Nos estamos viendo. Saludos, mis chores, guadidas, y cuñados, y familia. Lázaro, Lázaro. Siempre yo le he dicho. ¡Aurario Cárdenas! ¡Control! Eh, con razón no se oye, pero está teniendo la tapadera aquí. Bueno. Otra vez. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Ahí te va Pety. Pety puede ir. Espérate. 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 El caballo. No se quiere ir porque se va. No, 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 no. Porque no cantarle una canción a mi sobrina. A ver, después cántesela. Pero ya rápido, porque ya nos vamos. Probablemente. Está bien, está bien. Espérate. Ahí va. Avienta el gargajo. Probablemente ya de mi te has olvidado. Toca Nicolás. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver lo encuentres en el extraño y sea como ayer y nunca va a dejarnos, probablemente son viviendo demasiado se me olvidaba que se habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste se me olvidó otra vez eso lo llevo ahí está no papá ahí está usted señor, nos pedimos a este caballo díganle gracias, caballito gracias por escucharme no, no, carlita, gracias por escucharme si te cierren la puerta fue que no no le gustó ahora lo tocamos señor canta bonito pero que se vayan, que allá se vayan ok ok bye hasta luego